¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos juntos, nos peleamos Y al agredirnos el daño es irreversible La relación ya cuando está muy lastimada Quiere salvarla resulta casi imposible Me he dado cuenta y estoy seguro que me irá mejor sin ti Te lo aseguro que te irá mejor sin mí No cabe duda que será mejor así Me he dado cuenta Entre nosotros la química se acabó Me he dado cuenta que a lo mejor ni existió Y confundimos el placer con el amor Y hoy no más compadre Cómo sufrimos en este mundo Son muy malas Pero están bien buenas Y así lo afirma Martín Castillo Chiquita Me he dado cuenta que a ti y a mí nos gustan cosas diferentes Todo lo que a mí me emociona te molesta Y lo que anhelas no me gusta simplemente Analizando he llegado a la conclusión Que estamos juntos por costumbre solamente Me he dado cuenta Me he dado cuenta y estoy seguro que me irá mejor sin ti Te lo aseguro que te irá mejor sin mí No cabe duda que será mejor así Me he dado cuenta Entre nosotros la química se acabó Me he dado cuenta que a lo mejor ni existió Y confundimos el placer con el amor Y confundimos el placer con el amor Me he dado cuenta que a ti y a mí nos gustan cosas diferentes Todo lo que a mí me emociona te molesta Y lo que anhelas no me gusta simplemente Analizando he llegado a la conclusión Que estamos juntos por costumbre solamente Me he dado cuenta que entre nosotros la química se acabó Me he dado cuenta que a lo mejor ni existió Y confundimos el placer con el amor